Hoy os queremos presentar una edición especial que ha sacado Gil para estas navidades. Hablamos de la Cepir, pero en esta ocasión, a diferencia de la Cepir N2 de goma blanda, se ha realizado en goma EVA, goma normal. Al igual que la pala de Alejandra Sada al Azar, incorpora el elasto, una fina capa que se coloca sobre toda la superficie de la pala y que da mayor potencia y sobre todo mucha jugabilidad y mucho toque. También lleva el anti-shock skin, que son unas finas láminas que se ponen en esta zona y lo que hace es que podemos modificar el peso de la pala y el balance. Incorpora también el cerring, que es un elastómero que se coloca entre la goma y el marco de la pala. Lo que hace es que tenga un mayor punto dulce y sobre todo más potencia. La pala lleva los vibrastops, que son pequeñas gomas de silicona que se incorporan en el núcleo de la pala. Lo que hace es reducir las vibraciones que pasan a través del brazo. Se fabrica en un peso de 360 gramos y lo que hace que pueda ser apta para hombres. Al contrario que la versión de goma 2, que está hecha en un peso de 3,45 gramos y está enfocado más para la mujer, esta pala está destinada tanto para hombres como para mujeres. Bueno, pues ya sabéis, si queréis ver más vídeos de palas de pádel, podéis suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!